¿Puede ser la moda considerada un arte? O, más bien, formar parte de lo que entendemos como arte, arte hegemónico con mayúsculas. Siempre lo repito, ese conjunto de instituciones, de mecanismos que articulan a través del museo, la antigua crítica, de libros, de la historiografía del arte, una idea contextual, cultural, de lo que llamamos arte con mayúsculas, dijéramos. Estas cuestiones, típicamente postmodernas, me apetecería abordarlas desde una perspectiva mucho más contemporánea. Es decir, desde mi perspectiva, la postmodernidad está totalmente acabada, pero como ya vimos en el vídeo de metamodernismo y otra serie de corrientes de pensamiento filosófico más actuales, se invita a recoger lo que puede ser útil o el fermento que nos puede ayudar a generar nuevas perspectivas o abrir nuevas puertas, sin la necesidad que precisamente enarbolaba la postmodernidad en muchos discursos de tener que anular lo previo o lo que consideramos como contrario o pasado. Sería una versión mucho más madura a la hora de entender que seguimos bajo ciertas reglas de lo que entendíamos como proyecto moderno y no hay necesidad de tener que contestarlo de una forma beligerante o eso. Tratar de anular lo que viene, sino coger lo mejor de cada contexto que tenemos para poder reutilizarlo o aplicarlo de una forma apropiada a nuestro propio contexto, que está claro que ya a estas alturas es difícil discutir que ha cambiado mucho respecto a las normas que regían la cultura, las artes en el siglo pasado o a finales del XIX. Bajo esta perspectiva, incluir a la moda, incluir a otro tipo de artes que se han considerado menores en muchos campos, sobre todo a raíz de la intelectualización del arte por parte de las vanguardias en el siglo XX, es un acto realmente sencillo, pero me gustaría ubicarlo, esta es la intención del vídeo, en el contexto nuestro, es decir, esa serie de instituciones que regían una idea de arte hegemónica en la cual tú acudías a un libro de Historia del Arte o acudías a un entorno académico desde donde venía una serie de nombres propios que articulaban un árbol de ramas con corrientes, con estilos, todo bastante etiquetado, cerrado. Se daba por hecho que de esos artistas de París que se reúnen, luego en las vanguardias cada movimiento tiene su parcelita cerrada, hay una disciplina que llamamos Historia del Arte, o Humanidades, o hay carreras que se articulan también a través de esto y le dan legitimidad a esta serie de ideas. Luego esto se consagra en el templo del museo, ya cuestionado no solo en los vídeos de aquí, sino que ya pues mucho mejor en la idea de Museo Mausoleo por Adorno, que esto lo tocamos en un vídeo que no vio mucha gente, pero hay un vídeo dedicado al concepto de museo también. Bien, posteriormente eso se enlaza con un mercado del arte dentro de un contexto capitalista. Si estuviésemos en un contexto donde la religión tiene una afinidad con el Estado mucho mayor, entonces también lo aplicaríamos, como ha pasado en otras etapas de nuestra historia, que son muy evidentes, y que no podemos desengancharlo, no se puede desprender. El contexto capitalista, el mercado tiene un papel prioritario a la hora de generar esta idea global de arte también. Entonces esta especie de conexión entre mecanismos institucionales que desprenden una idea de cultura hegemónica, en la actualidad no estarían gobernados por los mismos agentes que entendíamos en el siglo pasado, por ejemplo, en el siglo XX, donde un Harold Bloom, un Clement Greenberg, un Arthur Danton, nombres muy canónicos dentro de la estética, pueden coger y articular ciertas ideas de arte o pueden englobar nombres propios, o a través del propio mercado podemos coger, en connivencia con estos otros mecanismos, y decir que Picasso representa prácticamente toda la idea de arte de un siglo XX, noción de genio, noción de éxito mercantil, de producción, de tocar todos los... Bueno, una serie de características que incluso pueden anular a otras personas, como Braque o otros satélites alrededor, o incluso que generen una influencia en las generaciones posteriores a la hora de crear, porque si se entiende esto y se da por hecho, y tú lo aceptas como un discurso, vas a entender que a partir de una noción de cubismo o de una especie de tratar la idea de artista, tú también tienes que crear. Incluso tus anhelos a la hora de crear van a tener que ver con eso. En lugar a lo mejor de tener un interés, pues alimentar una curiosidad, a lo mejor tu interés a la hora de ser artista también tiene esa gran parte de decir, bueno, yo también quiero ser un genio en la idea de arte, o yo también quiero adquirir esa idea de poder estructurar un movimiento cerrado que genera una influencia brutal en otras personas desde mi propio ser, porque todos los artistas creamos para ser queridos, para ser aceptados, para gustar, pero las características que la sociedad adquiere alrededor de esa idea pueden variar de una forma u otra. Podemos gustar bajo esta idea, también podemos gustar simplemente por el hecho de querer que la gente vista bien, por ejemplo, o que a través del diseño de un aroma eso se puede aplicar en la vida de otra persona. Yo aquí empiezo a desaparecer. Esto lo he trabajado bastante en los vídeos sobre el olfato porque es el tema que artísticamente estoy tocando más ahora y a nivel personal el primer planteamiento que yo abordé a través del olfato quería controlar toda la experiencia artística y siempre estaba esa mentalidad de, entre comillas, el artista, que controla toda la obra y que quiere generar esa especie de corral. Sin embargo, a medida que me iba introduciendo más y que iba aplicando las diversas obras la conclusión era que a través del olfato y esto lo podemos aplicar a la moda también quien de verdad acaba llevando a cabo la obra es la persona que va a llevar aquello en este caso un perfume o un vestido cómo lo va a combinar con otra serie de cosas con otros momentos vitales cómo va a generar unos recuerdos en su vida cómo lo va a vivir prácticamente de modo que se establece un diálogo muchísimo más sano y más contemporáneo respecto al arte en esta serie de campos principalmente porque evitamos creer un concepto erróneo de artista que se lleva intentando aniquilar pues casi un siglo y todavía parece que sigue como un remanente en nuestra sociedad que es la idea de genio creador es decir, que el arte pasa únicamente por un ser individual único que parece que canaliza a todos el mundo a través de su alma y lo pone en una obra y eso se justifica por el mero hecho de que esa persona le atrevimos la idea de genio, de demiurgo es una especie de eso de semidios en la tierra que todo lo que va a tocar va a ser obra de arte y se va a justificar por sí mismo por su propia experiencia individual esto además vuelve a tener un reflote bastante interesante de estudiar en lo que yo he llamado en los vídeos que tocaba el romanticismo como una especie de neoromanticismo contemporáneo porque debido a las similitudes entre la época en la que surge el romanticismo tocando esa segunda mitad del siglo XIX incluso ese cambio con el siglo XX y lo trasladamos a la época actual hay tantas similitudes de vacío, de cambios de necesidad de llenar huecos a través de la creencia casi mística cultural, las artes, etc. y hay muchas similitudes que se juntan con el culto al individuo que a la vez se mezcla con el do it yourself de finales de los 90 y genera este auge en las redes sociales en la cual cada persona cada individuo tiene su perfil y puede demostrar que es un artista único y genial a un grupo reducido de personas o más grande pero siempre aislado unos de otros algo que quizá cuesta de entender depende de qué rama artística toquemos pero creo que en una muy clara donde se ve muy bien es en la literatura de las generaciones que actualmente tendrían 30, 20, 40 años llamaríamos milenial o zeta ya que se llama lo como te dé la gana pero en las generaciones más jóvenes que también han crecido con las redes sociales en el aspecto literario aquí también tienes un vídeo que te remito a él estarían centradas en una literatura del yo o a través del yo donde casi que se prioriza más la exposición pública en un perfil de redes sociales que el propio contenido del libro algo que no debe ser valorado en negativo porque al final el libro no deja de ser un objeto un fetiche que tenemos por ahí por medio y que puede cambiar y que se retroalimenta con ese perfil de redes sociales esos discursos incluso orales aquí lo estoy haciendo continuamente hay mucha gente que me conoce por este proyecto que yo considero artístico pero le da igual la pintura que yo haga o lo de los perfumes o cualquier mierda que pueda tocar de forma externa sin embargo va existiendo una retroalimentación continua que es imposible de separar en este caso en la literatura de esta generación el individuo importaría por encima de la propia obra y de todo lo que haya detrás por lo tanto cada libro que toque esa persona que tiene ese papel de influencer a nivel humanístico o literario va a considerarse obra literaria obra de arte y va a tener derecho a ser publicada sin cuestionar absolutamente nada más porque lo que estamos comprando es a ese personaje que entendemos que ya ha trascendido la categoría de genia, genio y todo lo que toca ya es arte bien la siguiente parte a la que contestaría los aspectos artísticos de la moda tanto en el vestir como en el perfumarse o lo que se nos ocurra y esto es principalmente los temas que me pueden interesar más es que tampoco por otra parte tal y como en muchas corrientes o filosofías de la época postmoderna se intentaba dar a entender el espectador o la espectadora es quien controla toda esa obra y ya pues el artista no pincha ni corta nada allí sino que aquello es el espectador quien llega abre una puerta interdimensional y se introduce en la obra y es quien tiene prácticamente que descifrar todo y todo lo que hay pasa por la gente que lee o que aprecia o que ve la obra de arte en ese momento y lo demás no importa el caso de por ejemplo coger un perfume y aplicártelo tú genera un punto intermedio porque si yo por ejemplo diseño una composición que va a base de tabacos de vainilla que inspiran un contexto concreto de la novela negra y de este imaginario popular a través de un mono también con esa parte animal y que de repente tú tienes eso con una idea un concepto que a ti te puede interesar o te puede parecer atractivo en el momento en el cual tú lo empiezas a utilizar vas a hacer lo tuyo pero cuando lo has conseguido también te dejas influir por ese aura de entre comillas escultura artística o de alguien que te ha hecho algo artesanal hay una especie de diálogo en el cual tú consideras que llevas algo que tiene un componente artístico pero vas a empezar a vivir tú de forma artística también porque cuando yo elijo un día que voy a cenar con alguien que a mí me parece importante interesante es un momento que quiero agradar voy a escoger una forma de vestir voy a escoger una forma de oler que va a ser muy distinta a si otro día tengo que ir por ejemplo pues a una reunión de trabajo a una oficina o simplemente tengo que ir a la playa si a mí me gusta o yo estoy metido en este universo que ahora aplicamos a la moda o al perfume voy a elegir eso porque para mí es importante del mismo modo que una persona que por ejemplo consideramos intelectual o que está metido en el mundo de las humanidades escoge libros y lecturas en momentos determinados y en teoría forman parte de su vida y tienen un componente artístico hasta tal punto que idolatran a escritores a escritoras y que consideran como parte de su propia vida porque han intercambiado esa especie de diálogo mental o porque consideran que la vida se ha descifrado a través de esos libros y para la persona que por ejemplo ahora en el otro lado no lee ningún libro y si estuviese metido en los perfumes estoy haciendo un poco ejemplos así medio arbitrarios pero creo que se pueden entender el hecho de perfumarse con un cítrico que se evapora rápido que ha diseñado yo que sé pues que te ha diseñado Alberto Morillas y te lo vas a poner para irse a ir a la playa porque sabes que después va a ser el chiringuito y de repente alguien te huele o tu propia pareja o tu amigo cercano o tu amiga te dicen oh que bien huele oh que fresco oh que no sé qué representa el mismo sentimiento que el artista recibe cuando expone un cuadro y alguien dice oh que interesante aquí en esa línea que hay ahí por medio oh esa cara que has representado porque pintas algo figurativo me genera una tristeza descomunal pues es exactamente la misma emoción es la misma no hay ninguna diferencia solo que en este caso como quien coge y compra un tubo de color rojo de cadmio de Old Holland y el color le sale mejor que si vas y compras el de calidad artist de la tienda de confianza que vale 3 euros y el otro pues vale 50 y tú no has fabricado ese color lo has cogido alguien lo ha creado de esa forma industrializada y sin ninguna intención artística pero si imaginemos que alguien le aplicase una intención artística a un color único que ya ni siquiera tiene que ver con un pigmento sino que es una combinación de colores y esto lo podríamos aplicar a una obra de arte perfectamente de hecho Anish Kapoor o Yves Klein son famosos por patentar con pasta un color concreto un tono de color o sea que esto estaría justificado perfectamente y coges luego y con eso tú creas otra cosa ahí se está haciendo un diálogo en el cual nadie más puede intervenir o interferir y el olfato es precisamente uno de los sentidos más interesantes para esto porque nadie lo puede controlar este fue el problema que se encontraron filósofos que han determinado la estética de forma crucial como puede ser Kant el cual se encuentra con el olfato con un problema porque no te permite desde el culo de tu asiento generar un sistema filosófico sólido a través de la estética porque no puede generar verdad y porque encima es absolutamente ambiguo efímero caótico subjetivo a más no poder y esto escapa de la regulación del control de quien articula instituciones culturales vale este debate sería muchísimo más profundo pero hoy lo estoy centrando en la época actual y en el aspecto de la moda iba a ser un vídeo sobre Coco Chanel vale estoy me confieso aquí ahora mismo y estoy viendo que a medida que voy haciendo un poco la charlita improvisada va a quedarse en una columna de opinión sobre este tema para poder luego hacer el vídeo sobre Coco Chanel y el aroma de los imperios del libro de Karl Schlöger a través de esta descalificación estética que hizo Kant tanto del olfato como también por ejemplo del tacto se relegó este sentido a un campo pues totalmente terciario complementario como puede ser ya directamente el de la moda y con esto enlazó el tema de la moda la moda también estaba relegada a ese aspecto en el cual es útil pero a la vez es decorativo pero a la vez es embellecedor y al mismo tiempo es algo que aplicamos todo el mundo en nuestro día a día nos guste o no nos guste la moda ojo que yo aquí soy lego absoluto respecto a la moda de vestir y en mis aproximaciones siempre intentan ser desde un punto de vista naif inocente a las cosas que me han gustado desde una perspectiva una óptica artística ya puede ser pues la época gloriosa de Alexander McQueen y el estilo de joyerías que con la gente con la que colaboraba o por ejemplo el tema de la biografía de Chanel con el perfume y otros temas pues que me pueden interesar a través de estos mundillos pero creo que donde más interés tiene es que en la actualidad gracias a las nuevas perspectivas identitarias como decía pues la posmodernidad la posmodernidad también deja cosas interesantes que podemos aplicar y no tratarlas igual que se trataba allí en este caso pues es eso poder revalorizar el papel de la mujer en la historia ¿no? tratar de reubicarlo ya no digo sanearlo porque eso es muy difícil la historia se genera de una forma y pues lo que no queda igual que nos quedan artistas de París y Mozambique existía gente igual de artista de creativa y de intelectual y no la vas a conocer en la vida pero de lo que sí que tenemos constancia o lo que nos interpela dentro de ese contexto eurocéntrico occidental que genera una historia me parece muy interesante recuperar desde la perspectiva de la moda el papel de la mujer en el arte y eso aplicarlo a nuestra propia sociedad en la cual ya no hay una distinción entre la moda es cosa de tías o es cosa de tíos es cosa de todos entonces siendo un aspecto importante incluso artístico de nuestra vida diaria algo que aplicamos de forma artística a cada persona desde una perspectiva sin necesidad de que nadie te lo regule y que tiene una connivencia con el mercado y con el contexto capitalista que nadie tampoco puede esconder por lo tanto tiene ese punto de honestidad al fin y al cabo porque ciertas capas del arte intentan ir como por encima en una nube flotando y luego dependen absolutamente del mercado del arte en este caso son los conflictos que yo he tenido con la pintura y por lo cual yo creé el canal hice este canal porque sentía un conflicto intelectual descumular en el cual no podía expresar todas las cosas que quiero expresar de forma artística porque pintar y poder vivir del arte implicaba simplemente reducir a producir una serie de obras que gustan a un público determinado que de ese modo las galerías que es un negocio que tiene que vivir también y quien es quien te hace de intermediario te va a querer adquirir para poder promover y poder participar de ese mundo de lujo si tú te sales de ese corral o dejas de ser una especie de productor de corrientes estás fuera y el único discurso que queda para rellenar posible pues tenía que ver con eso pues que la agenda política más básica del momento pues en este caso identidades si eres de tal color eres de tal género eres de tal colectivo aplicas eso a una pintura que no importa si es esto o lo otro y a tomar viento si funciona bien y si no pues tengo 50 para elegir pero me voy de tema volviendo al caso de la moda en ese nacimiento o en esa época contexto que decía de Coco Chanel que es donde quería llegar en realidad con el vídeo la mujer tiene un campo de juego en el cual se le permite ser artista sin estar condicionada a los temas que habíamos visto en el vídeo de Susan Baladón donde todo es un esfuerzo descomunal una batalla gigantesca que acaba en una especie de esquizofrenia o de locura necesaria que haya gente que la haga pero también imagino que habrían otras personas que serían más pragmáticas y dirían hostia yo no quiero participar de esto pero quiero ser artista que puedo hacer en ese contexto la moda permitía a las mujeres expresarse de forma creativa sin que nadie después pues te tocas el coño básicamente porque es que el problema que había ahí y es lo que acabará sucediendo luego es que por ejemplo desde las vanguardias se hace un desprecio tal y como sucede con Kant con el olfato a nivel intelectual de todas esas artes no solo decorativas sino que tienen que ver también con los campos donde una mujer puede jugar a ser artista y este es el conflicto que encontramos en el art deco que hemos tratado también en Tamara de Lempica y la sensación que se generó a las personas que luego estudiamos arte es que eso no importa no tiene capacidad de generar discurso en el contexto cuando repasamos historia del arte a mí lo único que me interesa es poder extraer el contexto y aplicarlo a mi tiempo de la forma que me interese o que considere apropiada se dio a entender a través de esas corrientes de las vanguardias que aquello no podía producir eso porque simplemente eran productos destinados para satisfacer un mercado y se acabó y si encima lo producen seres que no están ni a la altura intelectual nuestra pues menos motivos para hacerle caso como hemos visto en la serie de vídeos del art deco Tamara de Lempica o como veremos con el perfume o en la serie del olfato que también tienes en este canal o como veremos en vídeos posteriores esto no es así llegando a puntos en la actualidad en los cuales yo esto lo he dicho bastantes veces estudiando la publicidad la moda o determinados campos artísticos menospreciados puedes llegar a extraer mejores conclusiones a nivel pragmático que si coges y estudias grandes nombres de la historia del arte del siglo XX sin que una cosa invalida la otra pero a veces es incluso más sencillo y el objetivo es el mismo pues bueno ahí lo tenemos pero con esto no quiero confundir a la gente para mí lo interesante y por eso hago estos vídeos que podemos tocar un tema y otro y es enlazarlo todo es decir no quitar uno ahora en favor del otro o decir ah no pues mira pues es verdad pues ahora entonces es mejor estudiar todos los frascos de perfume o lo que se ha hecho en la moda que no estudiar yo que sea Malevich o la conferencia de Ángel González sobre Malevich y eso no es juntar las dos cosas ¿no? y de hecho el ejemplo de Malevich viene a pincho porque él en un momento dado diseña un frasco de perfume por necesidad vale pero lo diseña entonces aquí hay una retroalimentación bastante interesante y con esto también llegaríamos al punto que más me interesa no lo he citado aún porque quería hacer una especie de introducción o crear un poco el terrenillo y es que nos deberíamos cuestionar en nuestro tiempo actual quién ejerce ese papel institucional qué figura sustituye a lo que entendíamos como museo o lo que entendíamos como crítica de arte o como historiografía del arte o crítica cultural literaria etcétera etcétera esa figura a día de hoy existe por supuesto pero existe como una especie de residuo y no sólo como un residuo sino como casi una tradición arcaica o arcaizante que a la gente nueva que participa del arte le interesa cero de hecho los museos se han convertido literalmente en otra atracción más del parque de atracciones turísticos de una ciudad y así se fomentan y así se gestionan la crítica cultural en general tanto artística como literaria es nula es zombificante en todos sus sentidos quiero decir no es que no existan grandes críticos grandes críticas o que no exista gente con un criterio que ejerce aquello o que no hayan nombres propios que todavía queden como un remanente ¿no? una especie de fósil que nos confirma que aquello una vez existió pero en general si tú te paras a pensar ahora y a ver ese campo ese poder que llegaron a tener y el que tienen ahora es irrisorio es irrisorio y nos interesa a quien esté más metido que puede consultar alguna cosa u otra pero en realidad tampoco se le hace mucho caso ¿por qué? porque también tienen que pasar a través de los filtros de los medios de comunicación que tenían un poder de legitimación de verdad en el pasado que en la actualidad pues tampoco existe es más en literatura se ve de una forma más clara de nuevo porque si uno piensa en los grandes en los grandes nombres profesionales de las letras y lo que generan a nivel cultural pues es patético la palabra para mí es patetismo absoluto los escritores no pueden vivir de su obra a día de hoy o sea invito en lengua española a que preguntéis cuánto puede cobrar un escritor o una escritora de reconocidos y de éxito por un libro y cómo pueden vivir un año con los gastos actuales solo del libro es imposible tienen que estar también compenetrados con otra serie de medios de comunicación que les pagan para hacer unas columnas que están absolutamente politizadas que dependen también del click que acaban siendo una especie de bufones literalmente de un circo en el cual acaban desprendiéndose de toda posible intelectualidad o rigor o academicismo o estas palabras que podían generar algún aspecto legítimo en la cultura y se acaban convirtiendo en voceros de determinadas ideas determinadas corrientes determinados medios con una ideología muy concreta y acaba siendo aquello pues una especie de meme que hay gente que sigue porque hay gente que tampoco le interesará tanto el aspecto literario más allá de decir pues me leo unos libros los consumo como entretenimiento o como forma de alimentar el intelecto como se entendía hasta ahora pero que tampoco tienen por qué ser necesarios a día de hoy una de las características más interesantes es que tú puedes coger y culturizarte de forma genérica hablo eh a través de vídeos de YouTube de una forma mucho más enriquecedora que lo podrías hacer leyendo la prensa o determinados libros luego esto a quien se dedica más en profundidad a esto pues le lleva a una curiosidad esa curiosidad te lleva también a acabar en los libros o en rincones de la red en cosas que puedes explotar de una forma más interesante pues bien eso genera este concepto en el cual ya la crítica o los mecanismos que generaban una hegemonía en las artes genera un vacío porque no existen no existen con el poder que tenían antes al menos no existen igual y esta idea sí que convive con ese individualismo del genio creador de la gran figura pero de una forma atomizada hay que entender que no es que se anule todo el paquete del siglo XX que esta es la típica manera de afrontar la cultura que nos ha dejado pues por ejemplo la corriente postmoderna y que a mí tanta rabia me ha dado siempre que es como todo ir tan tan en contra tan a todo o sea exagerar tanto las cosas que podían ser positivas que llega un momento en el cual no tiene ningún sentido para poder trabajar el pensamiento o las artes a través de esos mecanismos de contraposición de negar todo lo anterior de una forma absurda de este modo lo que obtenemos son pequeños campos pequeñas burbujas donde existe una especie de subcampo de las artes que sí que está estratificado con nombres propios con grandes figuras con grandes críticos críticas pero que no forman parte de una hegemonía sino que forman parte de la mecanización de esos algoritmos a través de esas redes sociales y de esa especie de comunicación en la cual si a mí en mi perfil me sale una reseñadora de libros en concreto que es la que más sigo y es la que no me va a dejar de salir yo tengo el criterio de esa persona en concreto que no se conecta con el de mi vecino de al lado que sigue a otro crítico que es un hombre más mayor y que su gusto es totalmente distinto y los libros que se consumen no se conectan no se puede generar una idea de unicidad y así mismo esto nos lleva al punto en el cual la persona que por ejemplo a la literatura se la trae al pairo y por ejemplo está muy metida en el mundo de la moda va a aplicar estos mismos conceptos en ese otro campo esos campos en el fondo sí que están conectados pero en unas capas muy superiores sesgadas también por esos mecanismos algorítmicos que no tienen que ver con el criterio unificado hegemónico de una idea de arte que nace desde una Europa antigua y se exporta a todo el resto del mundo por lo tanto no hay la capacidad de que exista esa noción de Picasso no va a haber un Picasso y al mismo tiempo que sucede esto tienes una multiplicidad veloz brutal y dentro de esas mismas imposiciones de la forma de funcionar de comunicarse es decir yo no puedo publicar un vídeo aquí un vídeo ensayo dejarlo y ya está no sirve tienes que publicar continuamente porque sin la novedad sin el elemento constante no hay retroalimentación quedas en el olvido quedas abajo no eres visible y lo que no es visible en este mundo no existiría por lo que eso lo que acaba haciendo también es que toda esa gente que crea que tú antes no conocías ni sabías que existía porque se lo comía todo la gente que estaba en un París bohemio por ejemplo en la actualidad la vas a ver y la vas a ver continuamente y no va a parar de reproducirse con un nombre nuevo cada semana cada dos cada tres semanas porque siempre hay alguien que hace algo más nuevo mejor más divertido más tal más transgresor más no sé qué pero siempre he regulado dentro de tu propio sesgo o de tu propia burbuja ¿no? de regida por ese algoritmo si yo me dedico al perfume lo único que voy a ver es nombres de perfumistas perfumes reseñados de perfumes tal tal ¿no? y lo voy a conectar mínimamente con otra cosa puede ser pero la mayoría de cosas que voy a ver es esto con esto lo que quiero decir es que de repente ese criterio artístico se reduce a campos muy pequeños muy múltiples donde no es como si fuese trabajar como un hongo un hongo que se va esparciendo con las esporas que forma parte de una misma unidad una especie de micelo pero que actúa ya no sólo como en red sino como una especie de gas y a través de ese micelo gigante que se va esparciendo se generan esas nociones de arte de arte que funcionan exactamente igual que han funcionado en otros tiempos otras nociones de arte y aquí es donde quiero llegar que la moda el vestirse de una forma el perfumarse de algo se convierte en un acto estético donde ya no está regulado por una hegemonía que va a decir no si no lees el canon de Harold Bloom no puedes participar o no sabes de literatura y este campo académico es el que regula esto ese poder ya no existe es más los pocos académicos incluso en generaciones como la mía que pueden quedar o han tenido que adaptarse a estas nuevas corrientes a estos nuevos lenguajes o esta nueva forma de entender el mundo de forma estética o directamente parecen un meme en el cual viven únicamente a través de unas lecturas reproducidas incluso a veces desde un pasado y repiten una fórmula de vida a través de la intelectualidad pasada que carece de sentido y que a veces parece incluso pues eso es patética la palabra de nuevo es patetismo llegando al punto en el cual pues están condenados a un olvido total el mundo actual regido por experiencias por momentos que tienen que ser todo el rato explosivos por una especie de torbellino dopamínico descomunal al mismo tiempo que nos da la sensación de estar encerrados siempre en un cubículo para vivir una experiencia de forma estética plena o para poder incluso vivir experiencias intelectuales debes moverte mucho no estar todo el día incluso leyendo encerrado en esos mecanismos del pasado no sé si me explico esto es un poco más complejo pero si te dedicas por ejemplo al arte y lo quieres investigar no puedes quedarte bajo el mismo algoritmo tienes que coger utilizar las herramientas de internet manipular el propio algoritmo para que te muestre un mayor tipo de cosas y tener mayor capacidad de conexión si quieres hablar de ciertas cosas en la actualidad de estética pues te verás obligado a haber jugado algún videojuego y pasarte los juegos que exigen una habilidad bastante chunga en ocasiones pero porque si no ya no es yo me leo el canon de talo yo leo a alguien que explica una obra de arte del renacimiento como el libro de Panofsky sabe mucho de la época del renacimiento y de la pintura medieval y lo aplico a un libro y todos estos tiempos lentos no es el tiempo actual marca otros ritmos donde la lectura si ya tenía problemas desde los tiempos de la biblioteca de Alejandría hasta el escriba quejándose de que no puede asimilar toda la biblioteca del rey que eso no lo puede leer ni Cristo si estos conflictos se tenían desde hace tanto tiempo pues en la actualidad ver a intelectuales que se pasen el día leyendo libros y ya está me parece bastante pues la palabra es patético pero bueno no iba de esto el tema va de cómo realmente a través de este nuevo vacío de posible hegemonía unitaria se genera la posibilidad de que la moda las artes decorativas o cualquier tipo de experiencia estética que hasta entonces hemos considerado como menor se convierta en un mundo igual de posible que ese arte con mayúsculas y podamos equiparar pues el acto de generar vestidos con intenciones artísticas o el acto de crear fragancias con intenciones artísticas o simplemente para que alguien se lo ponga como un campo estético que puede explicar contextos que puede tener una intención incluso política que puede tener un estudio estético también si nos apetece o no pero reglarse bajo esa misma importancia esto dirás si estás metido en estos mundillos dirás pero si eso es lo mismo que aplicaba la posmodernidad pues no es lo que quiero decir no tiene absolutamente nada que ver porque uno de los problemas que tenía el arte posmoderno por ejemplo es que intentaba controlar y llevarse a su torre de marfil las cosas que tocaba del mundo de abajo ¿sabes? es decir yo quería coger y que el arte atravesase toda la publicidad yo quería coger el perfume por ejemplo y llevármelo al museo o llevármelo a la intelectualidad intelectualizarlo yo quería coger estas cosas y controlarlas desde mi torre de marfil el problema que nos encontramos en la actualidad es que esa torre de marfil que es el discurso de este vídeo no existe no existe o está abandonada y quedan dos viejos con barba locos ahí gritando como sin que nadie les escuche por lo que ha acabado sucediendo es que toda la sociedad se ve atravesada por el arte pero sin una gestión por parte de la institución arte esto es lo interesante este es el giro interesante no hay un control una regulación por ejemplo de los memes que podemos considerar en muchas ocasiones casi un arte conceptual o cierta serie de vídeos de performances que se hacen a través de vídeos de tiktok y de esto que tienen un componente que aplicado en una galería de arte de los años 70 son incluso mejores obras de arte que yo que sé una Karol Shiman o que incluso un propio Joseph Beis o costuda igual lo que pasa es que no hay una intención de que eso se convierta en obra de arte institucionalizada o que pertenezca a un discurso intelectual sino que simplemente sucede sucede y no hay nadie que regule y lo articule sino que sucede de forma estética la regulación de eso en este caso corresponde al diálogo que se establece con la persona que lo consume y esto también se puede ver incluso en la pintura actual muchísimos artistas de entre 20 y 30 años ante la impotencia de encontrar un espacio creativo mental o de pensamiento volviendo a la pintura tradicional lo que hacen es copiar los propios memes que ellos han intentado capturar como representativos de su propia época pero aquí hay una contradicción y es que el propio meme funciona artísticamente mejor que su captura en forma de lienzo que al final lo único que intenta hacer es desesperadamente gritar hey que soy contemporáneo después por favor salvadme compradme y meterme en algún sitio como captura de pantalla de este universo digital yo soy quien ha capturado esto esta misma noción de pintar memes con un aerógrafo con óleo con lo que te dé la gana se aplica en una multiplicidad de pintores y de pintoras de todas partes del mundo desde China hasta España no importa que acaba siendo un ruido de fondo que lo único que hace es engrandecer al propio meme en su propio medio como forma artística es la batalla perdida por parte del mundo del arte intentando controlar su tiempo contra el tiempo que ya ha controlado ese arte y lo ha integrado de una forma en la cual no necesita ni instituciones ni galerías ni artistas que le pinten sino que esa propia reproducción masiva del meme en forma de pintura como intento de captura estética contemporánea acaba incluso haciendo valer más el propio meme original que la obra porque encima no hay la posibilidad de que sea una persona la que se le haya ocurrido esta idea genial de pintar memes sino que son 350.000 artistas quienes están pintando eso al mismo tiempo incluso a veces con códigos tan similares que no podríamos distinguir uno de otro y con una calidad artística tan brutal que ya no vale solo la idea sino que técnica el concepto se junta de una forma tan bruta que tú no puedes cuestionar quién es mejor o quién es peor para discernir un nombre propio este escenario lo que genera es que cuando venga cualquier intento de crítico o crítica de arte o de lo que sea a decir no es que Christine Tian Wang que es una pintora china que pinta precisamente memes copiados es mejor que Grandshot JPG que es otro artista que hace fotos a través de capturas de pantalla de videojuego con la propia cámara del GTA San Andreas bueno el GTA en general hace fotografía dentro del propio videojuego te acabo de decir dos nombres muy representativos de esto porque es tal cual lo que estoy explicando pero te podría sacar una lista de 35 nombres que hacen exactamente lo mismo o incluso el propio formato en el cual se hace invita a que no podamos distinguir unos de otros incluso que nos nos deje de importar en determinado momento y esto es muy interesante esto es muy muy interesante desde mi punto de vista no profundizo más porque son temas que voy a seguir tocando más adelante no es el tema concreto pero nos ayuda a entender el contexto en el cual podemos desarrollar una idea de eso pues de la concepción ya puramente artística sacando los conceptos que tenemos del siglo XX a nivel intelectual y poniéndolo sobre la mesa de una forma independiente autónoma en la cual si yo ahora quiero hablar de perfumería de aromas de fragancias desde una perspectiva estética no necesito estar regulado o reglado por un orden hegemónico que viene desde eso desde el pensamiento académico a través de las artes una especie de pensamiento estético que estaba bastante delimitado y reglado donde incluso se ponían corrientes nombres a corrientes parceladas que no tenían sentido porque la mayoría de corrientes estéticas se van conectando o tienen que ver con personas que han ido atravesando distintas etapas como pasaba por ejemplo en Philip Guston Philip Gaston perdón donde se puede ver cómo pasa por todos los momentos y no tiene sentido separarlo es una unicidad absoluta realmente el sentido de la obra de ese artista si la quieres comprender bien tendría que ser vista de una forma mucho más abierta creo que la cualidad del pensamiento actual y del pensamiento artístico tiene que ver con la capacidad de conexiones de establecer esas conexiones en una red absolutamente caótica de ponerle un orden más humano a un caos regulado por entidades que escapan de las facetas humanas más prioritarias y en este sentido me parece una victoria del arte en la cual se desprende de muchas cuestiones y tiene cierta libertad claro el momento en el cual un artista depende exclusivamente del mercado y por eso la pintura en la actualidad del interés que tiene es demasiado cerrado al mercado se lo ha comido todo se ha comido todo el arte institucional se lo ha comido el propio mercado la pintura se lo ha comido el mercado eso no significa que no se generen obras muy interesantes en aspecto pictórico de hecho consideraría que se mejora que se crean las mejores pinturas del universo ahora mismo porque tienes una cantidad de obras maestras al mismo tiempo que no te las acabas de hecho llega un momento en el cual la obra maestra se vuelve intrascendente literalmente o sea se vuelve no genera sorpresa ver una obra maestra pictórica tanto en un aspecto más abstracto como mayor más figurativo y por lo tanto proyectos que se desprenden de una en mayor medida de ese interés puramente mercantil regulado en el cual tú quieres satisfacer no solo la parte económica para poder vivir del arte algo totalmente normal y legítimo sino que quieres satisfacer a la parte que dice que es arte yo puedo estar en los años 60 y es generar un arte que sé que la crítica intelectual va a tener pues eso esto lo hablando de Philip Gaston precisamente o de William de Cunning es algo que se puede ver muy bien en aquel contexto de Norteamérica de los años 50 60 el intento por parte de los artistas y pintores por satisfacer el statu quo es evidentísimo entonces en este contexto nuestro si nos desprendemos de esa faceta en la cual pues un escritor o una escritora no va a poder vivir de la literatura o un artista que pues puede compaginar ciertos campos mercantiles con esta parte más del pensamiento un poco más liberada utilizando los medios con sus evidentemente sus inquisiciones y todo aquí ya tenemos problemas y nos hablo de TikTok y yo en TikTok no puedo subir estoy a punto me van a cerrar la cuenta por subir pinturas porque salen desnudos en todas las pinturas de historia del arte pues pasando un poco por alto esa parte que es importante pero al final uno regula las normas que tiene por ahí para poder comunicarse llegaríamos a un punto en el cual por ejemplo podemos tener una corriente de escritores como en la entrevista que le hicimos a Francisco J. Pérez en la cual lo prioritario es la experiencia estética ya asumiendo que no va a haber una experiencia económica sino que se asume que la intención de querer gustar a través de las obras que creas se reduce a un campo ya que aceptamos como reducido pequeño y ya no hay la necesidad de esa amplitud brutal descomunal que eso queda aspectos que tienen ya más que ver con la divulgación con lo masivo que dentro del pensamiento pues en la actualidad las distancias que se crean son brutales por ejemplo voy a tirar fluretas aquí en el canal si lo comparamos con otros canales de arte que un componente divulgativo en el cual se intenta reducir movimientos simplemente históricos que repetimos lo que sale en la Wikipedia en 15 minutos no hay una intención incluso de ensayo porque la palabra ensayo a veces se confunde también ensayo es arriesgar aventurarse en algo que se desconoce para luego ante el posible error también obtener una posible victoria en esa especie de curiosidad pero no una victoria de anular cosas o de ah he descubierto tal sino en esa aventura de la curiosidad en ese ensayar probar y fallar o probar y acertar encontramos cosas en ese camino que nos pueden ser útiles o que alteran lo que damos por hecho en el momento en el cual se repite algo con una intención meramente divulgativa o un profesor simplemente repite como un papagayo aquello que le enseñaron en la facultad durante toda la vida se está anulando cualquier posibilidad artística porque simplemente es eso está repitiendo cosas que están ahí y que encima a medida que pasa el tiempo dejan de interpelar a tu propio tiempo esto lo decía muy bien José Luis Brea en uno de sus ensayos como al hablar a través de los libros hablamos de voces muertas del pasado que regulan desde su propia moral tu propio tiempo algo que en ocasiones puede llegar a ser contradictorio cuando asumimos la figura del gran genio y acabamos yo que sé repitiendo como si fuese la palabra de San Pablo en la biblia pues el discurso de cualquier filósofo o cualquier nombre propio que tengamos por ahí de fondo que es el mismo problema con el cual nos encontramos al hablar de estos temas de si la moda es un arte o no que bueno el título puede ser un poco clickbait al final es un tema más amplio y es que es eso en el momento en el cual nos encontramos con esta atomización ya total pero ya no está regulada por una idea hegemónica de arte sino que cada grupito puede tener su propia ideología y sus propios conceptos y preceptos los nombres propios de ese pasado no tienen la misma utilidad o hay que cogerlos desde una perspectiva mucho más abierta y con más calma y no con tanta devoción es decir Kant regula toda la historia estética nuestra es importante es fundamental y pues si te gustan estos temas tienes que acabar muriendo en él pero en el momento en el cual queremos estudiar o aplicar conceptos de la moda del olfato no nos sirve o hay que ir a acudir y destrozarlo un poquito no pasa nada o simplemente crear nuevos campos de juego desde los cuales poder afrontar estas nuevas perspectivas artísticas que me parecen fundamentales y esto si me estás escuchando probablemente te dediques a alguna de estas prácticas artísticas o simplemente consumas el arte de una forma también artística el concepto de ir a mirar un cuadro en un pedestal de ir con una valla de seguridad a mirar un lienzo enmarcado dorado con una historia que lo confronta detrás y lo resguarda cada vez resulta mucho más absurdo las obras artísticas de tu tiempo se viven en interconexión hay una interacción para mí cuando digo que estos vídeos que creo son arte es porque precisamente en el momento en el cual se crean y se consumen hay un diálogo yo estoy creando yo estoy teniendo una intención la gente lo recibe lo interpreta y lo aplica luego en su vida como si fuese un perfume pero ya no te necesita a ti como ser único al cual admirar sino que hay un diálogo incluso en los comentarios existe esa posibilidad aunque aparentemente esto sea una especie de monólogo que lo es o no lo es genera un diálogo al partir del cual las personas tú que estás escuchando esto lo vas a llevar a tu propio campo de terreno de juego si esto lo escucha alguien que hace perfumes o alguien que hace música o alguien que hace cualquier otra cosa no es lo mismo de hecho en este canal se tocan muchos temas y muchas facetas y no hay una especialización concreta ayer estábamos hablando de fotografía hoy estamos hablando de estética anteayer hablábamos de pintura y pasado mañana hablaremos del olfato y después pues un vídeo de videojuegos en el cual tampoco hace falta intelectualizarlo sino que simplemente es un disfrute más personal no pasa nada esta serie de capacidad de conexiones y de diálogos de interconexiones que es también lo que aplicó muy bien Kojima como concepto luego el juego no sé yo si le salió también pero la idea de fondo era esta en el Death Stranding está esta faceta dentro de un campo de videojuegos en los cuales domina el chumba chumba pum pum y en los deportes y esta serie de arcaicismo en la propia noción de juego él intenta aplicar la idea de redes sociales más allá de decir Facebook sino el concepto redes sociales dentro de la propia experiencia del videojuego creo que esta es una de las nociones fundamentales del arte en la actualidad y donde se ve muy bien pues precisamente pueden ser en campos como la moda insisto por eso un poco el video giraba a través de esto en la moda vemos como alguien va a diseñar algo la moda también se confunde mucho porque moda ¿qué es moda? pues desde el Pull&Bear hasta la pasarela de Valenciaga contratando a Santiago Sierra por ahí de fondo o el Pinol de este comprando todas las pinturas y metiéndolas en un museo o contratando y haciéndole una falla a Yayoi Kusama o Luis Vuitton pagándole a todos los pintores que lo petan en subastas para generar bolsos personalizados es que está tan 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 interconectado en la actualidad que insisto si alguien quisiera hacer una historia del arte tradicional si seguimos así el día de mañana debería coger y mirar la moda y la publicidad tal cual yo en el video intento no quedarnos con esta parte pues a veces un poco no solo excéntrica sino que asume el mismo papel de provocación de las artes de los años 60-70 y los aplica en un contexto ya totalmente frívolo y mercantilizado yo intento aplicar estos discursos invito más a la gente a que siempre explore un poco más hablar de música no es hablar de reggaetón no es que no se hace error hay gente que sigue haciendo música hay gente que sigue tocando instrumentos incluso toquetear un ordenador es toquetear un instrumento igual que en literatura no es que ya no existe tal tú vas y conoces los cuatro nombres que te han publicado en esto pero si tú vas rascando encuentras gente que está haciendo unas cosas maravillosas espectaculares y a diferencia de ayer las puedes encontrar hoy te implica a ti también tienes que buscar no pasa nada pero lo puedes encontrar y existe pues bueno no me voy a alargar más porque así me guardo las balas para los siguientes vídeos donde tocamos temas más concretos sobre todo lo que hemos abordado hoy esto ha sido como una vista de pájaro espero que te haya gustado creo que es un tema muy interesante que no voy a dejar de tocar en el canal y que bueno a veces lo voy a hacer de una forma un poco más rigorosa con lecturas con citas y estas cosas que pueden gustar tanto a la gente que dude más y otras veces me apetece hacerlo de una forma más aventurada más de ensayo de opinión o incluso improvisado como puede ser hoy así que espero que disculpes cualquier posible reiteración cualquier posible divagación porque el vídeo iba de esto y por supuesto si has llegado hasta aquí molaría que pudieses comentar pues eso que a qué rama artística o qué percepción artística tienes tú de tu mundo actual qué piensas o cómo la aplicas tú de esta forma o si has llegado aquí porque te gusta la moda y gustar la moda insisto no es coger y comprarte una bolsa de basura de valenciaga y ponértela moda puede ser coger y decir que como hablábamos en el vídeo del negro del color del negro que tanto ha gustado puede ser vestirte todo en negro con una intención o moda puede ser coger y decir voy a usar perfumes de una manera subversiva porque es el único elemento que me interesa porque mira como hoy en día todo lo rige la imagen si yo lo único que controlo de forma estética es el olfato estoy subvirtiendo un mundo regido por la imagen porque el olfato exige presencia exige que alguien esté ahí delante y encima es absolutamente subjetivo y le puedo hacer un encofrado de discurso totalmente artístico sin ningún tipo de problema incluso insisto más interesante que copiar memes en una pintura por ejemplo sin que aquello deje de ser interesante no quiero aquí confundir a nadie pero esta serie de asuntos son los que me interesaban tocar en el vídeo y bueno si participas de ello me gustaría saberlo en comentarios los intentaré leer siempre que puedo intento contestar a veces no puedo porque o llegan muchos o simplemente se van solapando pero me interesa el debate y el diálogo abajo del vídeo si no pues eso de las likes y ya está me podéis seguir en redes sociales si queréis saber también un poco más de mi obra o las lecturas que vamos compartiendo en el momento en Alejandro Acosta o los links que dejo aquí abajo en la descripción donde también encontrarás el link del podcast que es lo mismo que estás oyendo aquí pero sin la interfaz de YouTube y los vídeos y los anuncios y todo el rollo yo sé que hay gente bueno yo lo hice por eso o sea pago cada mes para subir el podcast porque yo mismo me da mucha rabia consumir a veces contenido a través de YouTube y esto por ejemplo de hoy es un podcast le voy a meter cuatro imágenes de fondo porque para justificar el vídeo pero para mí este era este era un podcast también seguiremos con el tema de la perspectiva y el tema de la virtualidad en la perspectiva que estoy teniendo muchas dudas de por eso no lo he grabado hoy al final de cómo hacerlo porque claro el problema es que el ordenador no me aguanta pero es un vídeo que va a durar dos horas o largo seguro pero claro el ordenador no me aguanta a veces esto se revienta mil problemas para exportar es horrible entonces pero claro luego cuando lo divides en partes no acaba de funcionar igual y para mí también se desordena porque la segunda parte no la subo el mismo día sino que acabo metiendo un interludio de otro tema distinto por medio y acaba siendo un poco así entonces estoy aún acabando de meditar cómo va a acabar funcionando aquello muchas gracias he llegado hasta aquí espero que lo hayas disfrutado de verdad y nos vemos en el siguiente vídeo como siempre pasa me he olvidado de un asunto importante aquí un pequeño epílogo en el vídeo esta misma reflexión de hoy tiene como intención también hacer una apertura hacia diversas corrientes contemporáneas que muchas veces no son contempladas desde una perspectiva artística porque efectivamente el universo de la moda o de la comercialización del arte acaba distorsionando estas barreras entre lo que puede tener una intención o un interés cultural más profundo y lo que simplemente es una mercancía de forma estética que tiene el fin último de ser vorazmente mercantilizada y ya está entonces aquí debemos aplicar también corrientes estéticas actuales como puede ser el tatuaje al cual ya le dedicaré un vídeo en concreto porque yo de hecho cuando empecé a trabajar en el mundo del tatuaje por allá por el año 2008 la intención era aplicar estos mismos conceptos artísticos a través de una serie de artistas con los que yo trabajaba y con unos estudios que tenían esta misma intención que era aplicar yo que sé pues uno aplicaba las corrientes y los discursos de la Bauhaus al tatuaje otros estaban relacionados con el mundo del arte directamente porque eran familiares de pintores muy conocidos que tenían obra en el Reina Sofía etcétera por lo tanto hay esa conexión y otros habían montado estudios que eran artistas que eran el mejor ejemplo yo creo que es John John que desgraciadamente falleció y al cual pues le tenía mucho cariño también porque precisamente jugaba en este aspecto él montó el AK de Berlín con otro compañero con la intención de convertirlo puramente en un centro artístico performático a través del tatuaje de la modificación corporeal y esta serie de asuntos que habían tratado artistas de los años 60 como por ejemplo Gina Payne Gina Pané que es eso habían trabajado con el body art etcétera esto aplicado al mundo del tatuaje diferencia mucho al típico tatuaje que podemos entender como un complemento de moda y ya está entendiendo estas divisiones de la moda un poco así abstractas pero que yo creo que se va a entender con una intención incluso performativa o de modificación corporal en un diálogo con un artista no simplemente llevar y decir oye pues tratúame este nombre porque me apetece y ese diálogo es intercambio también se ve muy claro en estas ramas estas corrientes artísticas en las cuales el artista se difumina un poco con la persona que va a tatuarse y hay un diálogo en el cual no puedes reducirlo a un genio único porque quien va a llevar la obra la va a vivir la va a evitar e interfiere también no solo con su cuerpo sino que hay la necesidad de más de uno esto es la conclusión interesante de este tipo de artes igual que en el perfume hay la necesidad de interacción entre dos personas no es contemplar una obra en un pedestal sino que es activar la obra de alguien que la ha creado para vivirla tú y activar de ese modo la intencionalidad de esa obra del mismo modo que también me he acordado al estar montando que es la conexión entre la fotografía artística de más alto topete y nivel que podemos considerar a día de hoy dentro de la historia del arte está relacionada estrechamente especialmente desde los vínculos y contextos norteamericanos con la industria de la moda Saul Leiter sin ir más lejos al cual hemos dedicado un vídeo aquí me gusta mucho o Dayan Arbus que casi todos los fotógrafos que hemos conocido han trabajado en una interacción profesional entre la moda y la faceta artística ese diálogo es el interesante aquí también dejo esto claro para poder discernir porque es muy fácil coger estas fronteras en un ensayo de 50 minutos una hora así hablando un poco improvisado a veces es difícil concretar asuntos que están aquí en medio y es poder distinguir aquella obra que se desmarca un poco de ese aspecto meramente mercantil porque al hablar de asuntos como la moda es difícil hacerlo por esa conexión un poco más honesta y sin embargo cuando hablamos de pintura artística contemporánea a veces no lo cuestionamos porque damos por hecho que a través de los discursos de las vanguardias esta faceta está como muy clarificada y sin embargo en la pintura actual no hay mayor contaminación que en otros mundos del mercado es decir la pintura contemporánea actual depende estrictamente de corrientes del mercado internacional y si no preguntarle a las cuatro galerías que funcionan en España que actualmente muevan arte emergente con pintura especialmente y tengan una viabilidad económica como negocio si no dependen del mercado oriental por ejemplo si no no existirían directamente y como eligen a sus artistas a veces priorizando en muchas ocasiones o casi siempre esa incorporación a un mercado a unas subastas a unos tipos de coleccionistas que hay que satisfacer por encima de otras intenciones culturales así que es por eso también que esta faceta quería dejarlo clara porque creo que es interesante para poder distinguir porque al final es muy importante el contexto en el cual se desarrollan las artes es lo que le da el sentido y acaba conformando esa noción de arte que insisto es el motivo del ensayo de hoy está bastante disuelta tal y como la conocíamos y el ejemplo más claro también con esto cierro porque lo comentaba justo ayer en el vídeo anterior en el cual yo estaba estudiando los frascos de perfumería fenicios bueno púnicos fenicios y posteriormente griegos etcétera y ahí la noción de arte que se aplica es el paso del tiempo no hay más no nos importa quién hizo realmente como individuo o si era un genio o una genia o si era no nos importa porque no lo podemos saber lo que acaba trascendiendo es que ese objeto se ha conservado como algo excepcional en el paso del tiempo no quedan papiros de estos pueblos y tenían una literatura hasta el punto de que biblioteca viene de una ciudad fenicia ¿no? la palabra sin embargo por motivos de conservación en el desierto de Egipto pues las condiciones son ideales para que se conserve el papiro pero en las condiciones de Mediterráneas Húmedas y de otros pueblos donde se habían desarrollado los fenicios no se podían dar estas condiciones y no queda ningún objeto de aquellos lo que acaba quedando en su gran parte son objetos relacionados con la perfumería de hecho ¿no? entonces esta artesanía que diríamos hoy en día trasciende como obra de arte que se comporte igual que una obra de arte mona lisa en un museo se encierra en una vitrina se estudia desde todos los ángulos posibles se hacen doctorados alrededor de estas piezas intenta especular se trabaja como si fuese una obra de arte cuando en el fondo ya no sabemos si era un simple recipiente decorativo para llevar en un cinturón si tiene un componente trascendental por estar en una tumba y por lo tanto no se está hablando de un discurso todas estas cosas es lo que aplica el contexto de la época a la noción de arte y es bueno era el tema central también de este ensayo ya sé que he dicho que iba a terminar pero es que creo que tampoco lo he comentado la importancia de la moda en la pintura histórica de hecho ahora pensemos en cualquier retrato real o de cuando la pintura estaba concebida para retratar en la intimidad o para un círculo muy cerrado de personas y demostrar el poder a través del vestido y de la moda pues pensemos en cualquier retrato real de Enrique VIII de Felipe IV yo que sé cualquier retrato real que consideramos historia del arte de la pintura sin ningún tipo de discusión a día de hoy tiene una relación tan estrecha con la moda que es difícil separarlo más allá de los discursos contemporáneos que lo hemos separado pero ahí existe ¿no? dejo algunas imágenes aquí que no dejarán lugar a duda y así como en una faceta más contemporánea tendríamos el tema de la moda o de las vestiduras la aplicación del vestido en la literatura cyberpunk sin ir más lejos en la novela de William Gibson en las primeras páginas ya se introduce no sólo con el tema de las prótesis sino que se le da mucha importancia a cómo visten o cómo a través de ese modo de vestir tienen un modo de vivir y de afrontar la propia vida a través de esa novela ¿no? Neuromante de Gibson y otras obras literarias de ese contexto pero en concreto Neuromante es una obra crucial para entender toda la literatura incluso el cine el videojuego y en general toda la cultura popular y artística contemporánea podríamos dar mil argumentos más espero ya montar el vídeo porque si no cada vez voy añadiendo más notas y esto se hace más largo ahora sí que espero que tengas un buen día y lo dejamos aquí ¡Gracias!